El tema de hoy es un tema muy polémico, porque vamos a hablar de lo que ha sido la actuación del motociclismo femenino dentro de los 68 años de historia del Campeonato del Mundo de Velocidad. En este vídeo vamos a aprovechar para hacer una encuesta y quiero que todos los que veáis el vídeo, por favor, contestad estas preguntas. ¿Estáis de acuerdo con que haya Campeonato del Mundo femenino, exclusivamente femenino, o no estáis? ¿Queréis que continúen las cosas como hasta ahora? Bien, vamos a ver cómo ha sido esa actuación y así tendréis una información muy interesante para poder responder estas preguntas. En el año 82, la americana Gina Bobaer se convertía en la primera y única mujer hasta el momento en participar en la máxima categoría. Se abrió una Yamaha 500 en el Gran Premio de Francia, gracias a un boicot de las fábricas japonesas en esa carrera, en la que Gina se vio obligada a retirarse. No consiguió clasificarse nunca más y su carrera deportiva se diluyó en el olvido. La que sí hizo historia fue la finlandesa Taro Rine, que no solo consiguió participar en cinco temporadas consecutivas, sino que tiene la mejor posición de una mujer en una parrilla de salida, el segundo puesto en Hockenheim, llegando a liderar la carrera y consiguiendo el séptimo puesto final, el mejor resultado hasta la fecha de una mujer en el Mundial. Bernie Eccleston, el capo del Mundial en ese momento, le prohibió volver a participar después de un grave accidente en el año 91, una decisión muy polémica. La japonesa Tomoko Higata participó a lo largo de cuatro temporadas en el Mundial y también consiguió un séptimo puesto en Breno en el año 95, siendo la mujer que más puntos ha conseguido en el Mundial, 30 en total. En el 2001 llega la alemana Katia Poyense, en su caso al Mundial de 250 centímetros cúbicos con participaciones a lo largo de varias temporadas y consiguiendo un punto en el Gran Premio de Italia 2003. Mujer de fuerte carácter, sus luchas en la pista fueron épicas y sus polémicas fuera de ella también. Elena Rossell es la primera española en llegar al Mundial, en su caso en la categoría de Moto2 en el año 2011, en el que participa durante dos temporadas sin conseguir puntuar en ninguna carrera. Continúa corriendo en campeonatos de España de Superesport 600, alternando caídas con buenos resultados. La también española Ana Carrasco toma el relevo en el año 2013 y se convierte en la primera pilota española en puntuar, ya en su primer año, con un puesto 15 en Malasia y el octavo en Chester. Repite en el 2014 y en el 2015, pero no consigue bajar del puesto 18 en Francia y en Australia. En el 2015 llega María Herrera, con un impresionante palmarés, después de conseguir en dos ocasiones victorias en el Campeonato de España. Ha conseguido puntuar en siete ocasiones en sus dos primeros años del Mundial, pero en la temporada 2017 parece que no está encontrando la senda de los buenos resultados y lo que parecía llamada a romper con todos los tabús en un deporte dominado por los hombres, no ha conseguido puntuar hasta ahora. Bien, y ahora que ya conocéis un poco más lo que ha sido la actuación de todas esas mujeres en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, las más destacadas, esas siete que han conseguido de alguna manera destacar, ahora viene el momento en que a través de vuestros comentarios me digáis si estáis de acuerdo o no con que las cosas sigan igual o que algún día haya un campeonato del mundo exclusivamente femenino como sucede en la mayoría de los deportes. Espero vuestras respuestas. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.